Buenas noches, ¿qué pseudónimo vas a querer que utilicemos al principio de esta conversación? Mariposa. Preguntamos siempre a nuestros invitados en este programa que se llama Alfaro, ¿cuál es su relación con el mar? ¿Cuál es la tuya? Pues el mar... el mar está en mi vida en muchos, digamos, de alguna manera, en muchos momentos. Me inunda la música, el amor, muchas cosas. Significa mucho. Aparte, me gusta el mar físico, obviamente. Me vuelve loca, claro. ¿Te da miedo el mar o te atrae? Me da miedo. Te respeto. Sí. Me encanta, pero sinceramente, muy para adentro no me voy a meter. Esta mariposa acaba de escribir en el disco que viene a presentar que ha tenido una infancia maravillosa y que ha sido muy afortunada. ¿Por qué se siente tan afortunada Alba Molina? Pues porque... porque me gusta lo que... porque me gusta ahora. Antes me gustaba, pero ahora me gusta que soy consciente y me gustan como son las personas que me han rodeado. Si tú cierras los ojos y te imaginas el sonido de tu casa de Sevilla, cuando eras pequeña, ¿qué sonido describirías a los oyentes? Pues... pues los pajarillos. Yo vivía en el barrio Santa Cruz y siempre había muchos pájaros, de noche, de día y... sí, en la calle. ¿Ese es el sonido de tu infancia, el sonido del pajarillo abrir la ventana? Sí. ¿Por qué has escogido Mariposa de Pseudónimo? Pues no sé, es una canción muy hermosa. Es un bichito súper, no sé, parecido. Yo me identifico bastante con las flores y con las mariposas. Soy tímida, hecha pa'lante pa' muchas cosas, pero tímida, ¿no? Y... sensible. Por eso. Todo el mundo conoce a tus padres, a Lolea Manuel, pero yo te quiero preguntar por tu abuela. ¿Quién era tu abuela, Alba? Mi abuela era la mejor del mundo. Mi abuela, Antonia Rodríguez, la negra, una cantadora fabulosa, increíble, irrepetible, a la que, por ejemplo, admiraba mucho Camarón, por decirte algo. Camarón admiraba a la negra y han venido aquí muchos ratopardos que han hablado de la negra. Ya ve. O sea que han marcado a más que a Camarón. Ya ve. Alba Molina, vienes a presentar un disco que cierra, una trilogía que has dedicado a tus padres. Este disco para Lole y Manuel es el tercero. El primero fue Alba a cantar a Lole y a Manuel, el segundo Caminando con Manuel. Y ahora este es el resultado de una grabación de un concierto que hiciste en el Lope de Vega en Sevilla. Cerrar una trilogía para ti, ¿qué significa? Pues creo que es redondear el trabajo que hemos hecho. De alguna manera no es salir de ahí, pero sí redondear. Me gusta más. Salir no voy a salir nunca. No tiene ningún sentido tampoco salir de donde vengo. Pero sí es verdad que es una forma de darle un fin, por llamarlo de alguna manera. Sí, de alguna manera cierra un círculo. Sí. El segundo disco, el que dedicaste a tu padre, Caminando con Manuel, ¿fue el emocionalmente más importante para ti por el momento en el que lo hiciste? Emocionalmente el más significativo, sí. Pero no necesariamente el más importante, pero sí significativo, muy duro de hacer, muy complicado. No me creía que, vamos, me creía que me iba a costar, pero me costó la vida aún. ¿Era reciente la muerte de tu padre? No, 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 era el primero, era el reciente. El primero, el que dedicaste a los padres, a los dos, vamos. Sí, pero tener que cantar las canciones de mi padre, que sí te las sabes, pero cuando yo era pequeña, o sea, mi padre no cantaba, o sea, cantaba antes, ¿no? Antes, cuando en los primeros discos de Noel y Manuel y eso, ya después cantaba otros tipos de letras y entonces esas letras y eso yo me sonaban y me las sabía como por inercia, pero nunca las había cantado ni siquiera por encima. Entonces tenía que ponerme a escuchar a mi padre para aprenderme las canciones y era bastante duro. Vamos, he llorado mucho en ese disco. En este tercero incluyes una canción también muy importante para ti, que es que nadie vaya a llorar, que es una frase que decía tu padre y que cuando murió, bueno, recuerdo que aquello fue emocionante para todo el público y para todos los que fuimos testigos de ese momento en televisión. Y es que él tenía muy claro que el mañana no existía, ¿no? Era algo que te decía mucho, te hemos traído a este programa que va a las horas, porque esa frase es muy importante, el mañana no existe, niña. Sí, eso lo tengo bastante claro. Si hubiera alguna hora que pudieras o quisieras recuperar de tu vida, una hora, 60 minutos. Así que te viene a la cabeza, ¿cuál te gustaría volver a vivir? Muchas, hay muchas, pero me quedo con, por ejemplo, el parto de mis hijos, ¿no? No voy a decir ni de uno ni de otro, de los dos. Esa hora de después. ¿Cuándo te lo traen? Exactamente. Ese momento que dicen que son de una felicidad indescriptible. Completa, estás completa. Alba, hay un capítulo que igual los oyentes no conocen, pero a mí me gustaría recordar que es cuando Tarantino utiliza una canción tuya, tu mirá, para su película Kill Bill Vol. 2. ¿Qué sientes cuando...? Cuando lo ves, es de mi madre y mi padre, la que utiliza. Ah, es la de tus padres. ¿Qué sientes cuando tú ves esa canción en Tarantino? Pues imagínate, es de loco. Yo que soy fanática de Tarantino, todo, me encanta, pues digo, este hombre tiene buen gusto. De tu etapa como modelo, que también empezamos a conocerte ahí, ¿qué recuerdas? ¿Qué lección sacaste de aquella etapa? Bueno, me divertí mucho, gané algún dinerillo y viajé. Tampoco mucho más. No me fue mal ni nada, simplemente que, bueno, trabajé bastante esos años, desde los 16 hasta los 18, por ahí. Más o menos, ¿eh? No te sé decir bien. Y, bueno, me lo pasé bastante bien. Lesión, pues no te gastes el dinero que has ganado. ¿Qué dicen tus padres de que fueras modelo? Bien, bien. A ellos me parece bien. O sea, tienen esa forma especial de dejarte ser quien eres. Ellos tienen esa capacidad. ¿Qué tal es a tu madre? Bien. Cantas con ella La Mariposa, que es la canción que has elegido, que también ha dado el pie a esta entrevista, ¿no? Mariposa. ¿Te la cantaba cuando eras pequeña o qué relación tienes con La Mariposa? Sí, sí, sí. Es una gana, ¿no? Es un cuento. Sí, en realidad se llama Cuento para mi niño, pero ellos le llaman La Mariposa. Y, bueno, una canción muy hermosa, muy bonita, y ella la canta para morir, ¿no? Entonces yo la recuerdo desde que estaba, vamos, no la recuerdo en la barriga de ella porque no se recuerda, sino también. Y se la canto yo a mis hijos, ¿no? Bueno, ya mi Lucía ya es muy grande, tiene para 18 años, y mi chico tiene 9. Y hace ya un tiempecillo que no la canto con ellos, ¿no? Pero sí, se la he cantado muchos años. Alba, has citado las flores al principio de esta entrevista, ¿y tienes tatuadas flores en el brazo? ¿Son plantas en una rosa? Tengo, sí. Sí, bueno, esta rosa para mí es mi abuela. ¿La negra? Sí. ¿Por qué? No sé, la veo como una rosa generosa con olor, no sé, hermosa, calladita, pero grande, ¿no? ¿Quién hace los dibujos? Depende. Me he ido haciendo cosas por todos lados. Depende. Alba, despedimos a nuestros invitados preguntándoles quién ha sido o es el faro de su vida. ¿O qué ha sido o es? No tiene por qué ser una persona. Cada uno dice una cosa distinta. Si te pregunto quién ha sido o es el faro de tu vida, ¿qué te viene a la cabeza, Alba? Mi padre, sin duda. O sea, sin duda. Si tuvieras oportunidad de verle otra vez, que alguna vez hemos comentado eso también, ¿qué irías a contarle lo primero? No lo sé. Muchas veces sueño con él, no quiero llorar, ¿eh? Estoy de llorona todo el día que vaya plan. Pero muchas veces sueño con él y sueño que le veo, que estoy con él, ¿sabes? Y cuando me despierto tengo la sensación de haber estado con él. Y me parece alucinante, ¿no? A lo mejor le digo, papá, pero tú, pero nada, que estabas aquí, ¿no te habías muerto? Estabas aquí, coño, pero me tienes preocupada. Imagínate, llorando, ¿sabes? Y tengo... Y nada, todavía le huelo y todo, ¿no? Le siento perfectamente ese su tacto de su cara, el pelo, un abrazo, todo. Como si fuera ahora mismo. Entonces, yo creo que no le hablaría tanto. Más bien, pues le sentiría. Alba Molina, muchas gracias por haberte acercado esta madrugada a este programa. A ti. A ti. A vosotros. Gracias.